Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Amazon y hoy estaremos hablando acerca de como canjear tarjetas de regalo en Amazon para comprar por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Seguramente tienes una tarjeta de regalo de Amazon que has comprado o te has ganado pero quisiera saber como canjearla en lo que sería Amazon para así hacer un pedido o lo que tú quieras pero no sabes como, pues aquí yo te voy a enseñar a como canjear tu tarjeta de regalo en Amazon de una manera muy sencilla, aunque puedes hacerlo de dos maneras ya que si no las conoces pues acá te las voy a explicar entonces una vez acá queremos saber como canjear lo que sería nuestra tarjeta de regalo de Amazon para así pues comprar lo que uno quiere entonces lo primero, vamos a dirigirnos a Amazon vamos a irnos a Amazon tranquilamente vamos a entrar acá, vamos a poner acá Amazon y aquí vamos a entrar entonces como dije, tenemos dos opciones de canjear la tarjeta de regalo o bueno, dos maneras de entrar al canje de tarjetas de regalos la primera, vamos a irnos acá donde dice hola cuenta y listas y aquí le vamos a dar en cuenta una vez acá, le vamos a dar donde dice tarjetas de regalo ver saldo o canjear una tarjeta y comprar una tarjeta de regalo nueva y aquí como puedes ver nos sale este apartado al lado izquierdo no vamos a hacer nada ya pues que aquí esto sería para comprar tarjetas y ver tu saldo y lo demás pero queremos canjearla para eso le vamos a dar acá donde dice canjear tarjeta de regalo como puedes ver aquí nos da la opción y aquí nos pone para canjear la tarjeta de regalo ingresamos el código de canje ok y ya luego vamos a darle acá en aplicar el saldo o aplicar al saldo y de esta manera canjearemos nuestra tarjeta ahora, como dije existen las dos maneras esta será la segunda vamos a empezar otra vez a Amazon nuevamente y una vez acá para canjearlo tenemos en vez de hacer todo ese todos esos tantos clics vamos a darle acá donde dice tarjetas de regalo ok aquí abajo abajo de la barra buscadora y acá nos va a salir más abajo ok como puedes ver nos salen varias opciones y como puedes ver acá y nos va a salir acá canjear tarjetas de regalo ok una opción más fácil solamente son dos clics y ya de esta manera entramos a lo que sería el apartado de canjear tu tarjeta de regalo en Amazon entonces así estas serían las dos maneras tanto la compleja como la fácil para poder canjear lo que sería tu tarjeta de regalo en Amazon si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós